Sí, buenas noches a todos. Hace rato que el equipo no ilvanaba tres victorias de manera consecutiva y hoy lo logramos hacer, sobre todo cuando tenemos en seis días algo que pocas veces sucede, sobre todo en la Liga Mexicana, tres partidos de liga que pueden determinar el futuro inmediato del equipo, por consiguiente el futuro a largo plazo, que es decir, el siguiente torneo. Para nosotros es un gran resultado, hoy hay que ser muy sinceros y muy ecuánimes, muy objetivos, en realidad el primer tiempo no supera a Santos, en segundo tiempo hacemos dos ajustes que funcionan a la perfección. Nulificamos su ataque, que es a mi entender el aspecto más importante que tienen, y lastimamos su defensa, que también era una de las zonas que había que vulnerar. En ese sentido, estoy contento con el resultado, con la actitud de mis jugadores, sin embargo, estamos distantes del funcionamiento óptimo que nos gusta. Buenas noches. Sí, yo pienso que 20, 25 minutos del segundo tiempo, el equipo hizo unos ajustes tácticos que no nos descifraron fácilmente, nos pusimos al frente del marcador, tuvimos oportunidades para incrementar la diferencia, Jonathan ha sido factor en dos atajadas extraordinarias a Matías, abajo y arriba, y bueno, eso me encantó del equipo, esos 25 minutos aproximadamente. Sin embargo, al final sufrimos demasiado, entiendo que Santos tiene gran plantel, ha ido con todo al frente y nos han echado poco a poco hacia atrás, no era la intención, pero vamos, son profesionales, están de locales, son un gran plantel, una gran institución y evidentemente tienen vergüenza deportiva, así que se combinan ambas cosas, no puedes de principio a fin machacar a un rival y menos a Santos por estas diferencias. En la liga no hay tanta diferencia entre uno y otro, y en ese sentido, vamos, creo que nos debemos de quedar con esa reacción y con los ajustes. La realidad es que nos hemos acercado, si no estoy equivocado, dos puntos con un partido pendiente por jugar nosotros. Es evidente que no se definen matemáticamente el tema porcentual en estos partidos, pero estamos sumando a nuestra causa y si logramos ponerlo por debajo de nuestros puntos y nuestro porcentual a Santos y a otros, por supuesto que lo queremos hacer. Creo que es la mejor forma de alcanzar todos los objetivos. De entrada, el objetivo inmediato es volver a una liguilla de manera consecutiva. Entendemos que es posible cuando de 18 equipos califican 8, creo que tienes que aspirar, por supuesto, a ello. Sé que hay unos equipos fuertes en sus inversiones, en sus planteles, pero el resto con trabajo y compromiso podemos aspirar, y nosotros estamos en esa aspiración. Nos restan dos partidos en esta semana que son vitales. Nos vamos a ir contentos a casa, mesurados en la victoria, y recuperarnos lo antes posible. Veré quiénes están para jugar el martes y ponerlos, y si no, bueno, pues hay que poner a los chavitos. Tengo un montón de lesionados. Pero todo eso, lejos de que nos haya minado, creo que ha enfocado muchísimo más y ha alineado nuestra energía de manera positiva. Exactamente, respecto al tono, aproximadamente 50 horas solo lo que separa un juego del próximo es un factor importante, ¿no?, en contra. Sí, a favor del próximo rival, en contra nuestro, sin embargo, está así el calendario, las condiciones son esas y no las vamos a cambiar, no nos queda en lo absoluto para nada lamentarnos, al contrario, es recuperar lo antes posible a los jugadores, y saber que es posible ganarlo. Yo he visto otros equipos en el mundo, y aquí en México también, que han jugado partidos de manera consecutiva, y lo han hecho en gran forma. Nosotros debemos demostrar esa fortaleza mental para aspirar a ser contendientes y después a saber que en casa son seis puntos sumamente importantes. Me explico el martes contra Morelia, entiendo que ayer tuvo un resultado muy favorable, pero también entiendo que hubo circunstancias ahí que le favorecieron. Nosotros vamos a cuidar todos esos detalles, a analizarlo a fondo y a optimizar nuestra fortaleza en casa. Bueno, era prácticamente la misma, pero hoy… Pues ya nos vamos, entonces. No, no, no. Hoy justo por eso se buscó a los hombres que no tuvieran minutos para abordarlo. Sí, el caso de Matías, por ejemplo, en particular, que muchos pueden cuestionar por qué no inicio. Bueno, Matías llevaba hoy, hasta hoy, 13 días en los que no había trabajado al parejo del equipo, inclusive no hizo el viaje que tuvimos a media semana, perdón, a fin de semana que hicimos allá a Estados Unidos, y bueno, pues entiendo que un jugador de 34 años como Matías, que es importantísimo para nosotros, sí hay que desoificarle sus esfuerzos, si hoy lo ponía 90 minutos prácticamente lo pierdo para el martes. Yo pienso que hoy las cosas resultaron como lo habíamos planeado, que ingresar en el segundo tiempo y fuera realmente factor, a mi entender lo hizo, lo mismo que Facundo Erpen, un muchacho también de edad avanzadilla. Y bueno, pues al final, insisto, los ajustes de ellos dos, incluyendo al Macue Robles, me parece que han cumplido plenamente con lo que les hemos pedido, así que dosificar estos tres partidos con menos, como dijo tu colega, menos de 50 minutos, de 50 horas, perdón, entre uno y otro, se vuelve fundamental, me explico, para aspirar a ganar, porque de lo contrario bajamos nuestras posibilidades. Gracias, buenas noches.